¡Hola chicas y chicos! ¡Buenos días! Espero que se encuentren súper bien y yo comenzando ahora mismo este vlog. Son las 11, 11 y poco si no me recuerdo. Les cuento que hoy me he preparado una botana mexicana que... Es que el otro día abrí una lata de chile chipotle para hacer pues mis salsas porque comimos tacos. Pero se me estaba pasando y digo, no puedo permitir que eso se me ponga malo porque ya saben, una vivienda en extranjero con pocos productos que encima yo no los encuentro tan cerca de mí. Digo, no, 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 tengo que hacer algo. Y me acordé de las salchichas en chipotle, así que miren, es que tiene una pinta y es que saben buenísimas. Luego más tardecita haré, no sé, si irá Rubén a comprar si va, le encargaré unos totopos como tortillitas y si no pues con pan. A ver, lo intentaré tostar a ver qué tal queda. Ahora les muestro. Aquí está, como pueden ver. Me ha quedado buenísimo, está lleno el tupper, ¿vale? Pesa. Y esto, riquísimo, con unos totopitos. Lo que pasa es que se me olvidó, tenía que haberle hecho ayer a Rubén. Pero bueno, si no, lo comemos con pan, que también tiene que estar bueno. ¿Qué? ¿Qué? Está muy loja, sí. Ten cuidado con ese coche, que atropellas a todo mundo. Bueno, pues les cuento que a esta señorita hoy le toca la vacuna de la Vexero, la segunda dosis. Esta vacuna es de pago porque suele ser que la mayoría de las vacunas aquí en España son gratuitas. Bueno, porque las cubre la seguridad social, ¿no? Con tu seguridad social pues no tienes que pagar nada. Pero esta no. Entonces, opcional, hay gente que no se lo pone. Nosotros sí hemos decidido ponérselo porque a mí todo este tema de vacunas, pues yo creo que es muy importante. Cada dosis cuesta 115 euros, más o menos. Y pues esos son tres. Ahora le tocará la segunda. Y la última creo que cuando ella tenga 10 meses o algo así. No estoy de todo segura, pero ya preguntaré y les informaré. Así que nada, ahora mismo lo que tengo que hacer es entretenerla un poco, jugar con ella, luego darle de comer y ya luego cambiarla para la vacuna. Pero la vacuna es bastante tarde. Así que tengo tiempo de sobra ya que la tenemos a las dos. Y voy a hacer la comida para papá y para mí. Y pues eso, es el plan de hoy. Y Torcito está ahí, detrás de nosotros. Bueno, estoy aquí en la entrada de casa intentando tomarle fotos a esta niña. Porque aquí tengo este taburete justo que te puedes sentar y aquí dejamos los zapatos cuando venimos de la calle. La entradita es bastante sencilla, pero me gusta mucho para tomarle las fotos, vean la claridad. ¡Hermosa! Y apenas si se deja alguna. Ah, claro, claro, muy bien. Sí, lo que tú digas. ¿Te vas a dejar todas las fotos? ¡Claro! Y luego ahora esperando a que venga Rubén. No sé si comeremos ahora o después de venir del pediatra. Depende de la hora que venga él. Pero bueno, seguiré con las fotos. Ya les dejaré alguna foto del resultado. Vamos a por agua, que ya nos hemos quedado sin agua. Y nos toca ir al pueblito a traer agua. Porque ya saben que nosotros vamos rellenando botellas. Y pues sí, acompáñenos. Aquí ya he puesto a la peque. Está aquí, tirando de esto. Es que bueno, que eres tremenda. Vean, qué guapa mi niña. Así que nada, vámonos. Bueno, pues ya hemos llegado. Aquí está la fuente. Y va Rubén a sacar las botellas. Y la peque sigue en el coche. Porque no la quiero sacar porque hace airecito. Y como la han vacunado, está así. Que por cierto, no les he dicho que al... ¿Qué pasa? Si es que ella tira de todos los lados. Todo lo quiere. Todo. Sí, señora. Todo lo quieres tú, ¿eh? Tenemos muchísimas botellas. Porque claro, como venimos una vez cada... Bueno, una vez al mes. Las llenamos. Eso, vamos a llenarlas. Y a ver cuánto nos lleva. Y estoy sin batería, no puede ser. Bueno, pues nos vamos ya para casa. Con todas las botellas llenas. Había gente esperando también para llenar. Y hemos tenido suerte. Porque si hubiésemos llegado unos minutos más tarde. Nos hubiese atogado esperar. Y lo que les digo. Que fuimos a poner la vacuna a Vega. Lo que ya no grabé. Porque no me dicen que llevan las vacunas y todas estas cosas. Me pongo nerviosa. No sé cómo la gente. Influencer. Youtubers que graban pues su vida. Su día a día. Graban pues eso. Cuando llevan sus niñitos al hospital. O tal. Y lo hacen muy natural. Yo es que no puedo. Me pongo muy nerviosa. Estoy solamente pensando en lo que va a llorar mi niña. Que al final no fue para tanto, ¿eh? Solo espero. Ay, no sé. ¿Por qué no me bajo esto? Si en el coche puedo ir. Es que mira. Nos volvemos locos. Pero. Que eso. Que bastante bien. Solo espero que esta noche no le dé reacción a la vacuna. Y ya está. Y ahí está el papi. Así que nada. Nos vamos. Nos vamos para casita y voy a poner a cargar la cámara porque no tengo nada de batería. Creo que tengo la otra batería cargada. Así que bajó Rubén aquí al supermercado Vivo a comprar unos torrendos que están súper buenas para merendar. Y ahorita que llegamos a casa le damos a Vega la naranja. Le encanta merendar naranja a mi niña. Ay, vean qué grande, por favor, con sus zapatos. Y está jugando pues con la funda de la cámara. Vamos a merendar esto que está buenísimo. Son, ay no, boquerones, ¿no, cariño? Sí. Y estos son los torrendillos, a ver si se los muestro. Estos son los mejores, de verdad, pruébenos. Están riquísimos. Y pues eso, vamos a merendar y tranquilamente. Y mi chica un poquito ahí y vamos a merendar. Ya he dado el paseo corto con Tor, así que nada, nos vamos a ir para casa a ponerme una cafetera porque no tengo nada de café y a tomarme un café muy calentito que hoy apetece se más fresco. Esta niña come más si le doy la cuchara y puede ensuciarse las manos, toda la ropa. En cambio, si se lo doy yo, come muy poco enseguida, ya no quiere. Entonces, pues bueno, al principio las primeras cucharadas se los doy yo y ya luego se lo dejo a ella para que coma un poco más. Y aquí está Tor, esperando a ver si le queda un poco de puré de la niña. Y pues nada, la cuchara. Venga, pues nada, tenemos que lavar la cuchara. Chicos, se me había pasado por completo grabar. Lo que pasa es que me quedé despierta después de sacar al Tor y me puse a recoger cosas que en realidad no tenía muchas cosas que limpiar en casa hoy, pero sí tenía que bajar ropa y plancharla. O sea, bajarla me dio tiempo antes de que lloviera, pero planchar no me ha dado tiempo porque Vega está como que demasiado demandante. Ayer pasó muy buena noche después de la vacuna. No le dio fiebre ni nada, pero quiero pensar que está amarradilla hoy por la vacuna. O sea, mientras no le dé fiebre por mí, mejor, ¿saben? Y bueno, ¿qué les cuento? Queríamos salir también a un paseo, pero pues ya les digo, el día está raro, no acompaña, así que no la voy a sacar porque me da miedo que se me enferme, que la tengo. Y pues eso, Tor está ahí mirando a la calle, pobrecito mío, que quiere salir también, que ya lo he sacado esta mañana, como pueden ver. Lo que pasa es que en cuanto viene Rubén de trabajo, lo vuelvo a sacar. Así que nada, chicos, hasta aquí voy a dejar el vlog de hoy. Espero que les guste y nada, ya saben que si les gusta mi contenido, no duden en apoyarme, dejarme un like, un comentario y compartir. Así que nada, cuídense demasiado, que Dios me los bendigue y nada, nos vemos a la próxima.